Valencia, 15 de marzo, F, el entrenador del Levante, Paco López, anunció este jueves que ha convocado a todos los jugadores disponibles para el partido del próximo viernes ante el Eibar e incluyó al defensa Chema Rodríguez, recuperado de un edema en el aductor de la pierna izquierda. El técnico valenciano tiene las bajas por lesión de Toño García, Sergio Postigo y, Sikdo, Souré, tampoco puede contar con el sancionado Koke Vega si ha convocado a todos los jugadores disponibles. La lista completa es la formada por Oyer, Iván, Robert Pierre, Chema, Huck, Cavaco, Pedro López, Luna, Sack, Bardi, Lerma, Morales, Ibi, Luquic, Jason, Rochina, Fahad, Campaña, Roger, Pacini, Sadiku y Boateng. Los futbolistas del Levante incluidos en la convocatoria están citados esta tarde a las 8 y 15 horas para concentrarse en un hotel de la ciudad que ya vive la fiesta de las fallas.